mira chaveas esto es una colección de super things que regalan con burger king estos son más viejos estos son de hace un tiempo que salió una primera y estos son una colección que hay ahora que son una freidora una corona que este es el ultra raro de la colección de ahora esto es el ultra raro de antes y este es el de ahora y estos que son estos son los de cebolla una cajita rosa de llevar y unos nuggets bueno y sabe por qué estamos viendo todos estos porque ahora vamos a pedir al burger king para comer y a ver si completamos la colección de los que nos quedan bueno vamos a ver cuáles son los que nos tocan pedimos no lo comemos y a ver si completamos la colección y una cosa yo tengo dos más de esto tenemos repetidos algunos claro porque a veces vienen repetidos pero bueno vamos a ver si esta vez hay suerte te enfadas un poco pero da igual claro que lo puedes cambiar pero cambias a un amigo se lo regalas o lo que sea no pasa nada vamos a pedirlos sí estos son los seis super things que hay y tenemos al capitán burger al barón frayer y al lord crown y nos falta flash potato espátulos y night grill a ver si tenemos suerte y hemos pedido tres para los super chavias a ver si hay suertito que a cada uno no si vamos a ver ya veremos crucemos los dedos chicos que ya ha llegado la comida vamos a ver venga a comer a ver queréis abrir primero los super things o comemos mejor comemos y luego lo miramos a ver que ha tocado no o qué queréis primero queréis abrirlos venga pues buscad dos están en esa bolsa hay cajas venga pues a la uno para cada uno para darle a la uno ¿y Lara qué? ¿dónde está el de Lara? pues ahí dentro ¡ah! y hay otro super things para ti venga Lara abre primero todo el tuyo a ver que te ha tocado ¿qué es? a ver otra vez oh repetido repetido a ver Javi que está nervioso porque cree que ya sabe cuál es el suyo ábrelo a ver ah pues lo abro de tiene una rasquita tiene una rasquita ahí al lado esta ah esta y se pela a ver a ver que es ¡ya! es el rey es el ultra raro otra vez el ultra raro ya le teníamos pero bueno no pasa nada venga César abre todo el tuyo a ver que esto está a ver que esto ¿te lo has repetido también? ¿o será nuevo? ¿no? ¿ese no es repe? es uno ah ese era espátulos bueno pues por lo menos tenemos uno más ¡qué bien! sí y si no los que tengáis repe pues este se puede cambiar con algún amigo o lo que sea no pasa nada y la corona pues también se puede cambiar algún amigo o lo que sea vamos a comer venga que yo tengo mucha hambre y sobre todo Miguel Miguel ¿tiene ganas de comer? eh venga vamos a comer ya no 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 me no 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 a ver Chavez que me he equivocado yo antes barrilla estaba mirando así mirando pensaba que eran todos buenos y no hay tres buenos de arriba y en el malo que son los de abajo porque va una corona contra una freidora quien lo sabe bueno yo voy a dejar aquí jugando un poquito y yo me voy a lo que sé a ver qué hago así que te pedido de los chaves hasta el próximo vídeo express